Ah, Alemania me traejo y de tu hermoso retrato, lo mirando en tu gente, que hace pecar a los santos, que hace pecar a los santos, carita de ser afín. Y una niña bonita que volteó con el pelo río y a tu corazón, que a tu corazón, y a tu corazón, y a tu corazón, y a tu corazón, y a tu corazón, a esa niña bonita, la quisieron pasar. Bueno, cabino, pintillo, hijo delante, va a tu estar, que estás deseando ventiar, y yo de abrirte la puerta, mira, 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 vengo, vengo, borracho, perdido. A causa de tu dinero, te mira, 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 vengo, vengo, para que te quites y luego te pones, en la ventanita, 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 en la ventanita. Debajo de los laureles, viene mi niña a la cama, y cuando se va a cortar, cuelga el candillo en la rama. ¡Papá! Yo quisiera hacer la rama, donde cuelgas el candillo, para verte desnudar, y para verte desnudar, y para verte desnudar, ¡Papá! ¿Cuándo será que iría, y aquella feliz mañana, en que nos lleven a los dos, el chocolatillo a la cama? ¡Cuándo! El que tenga el sombrero quitado, que se lo ponga. ¡Que lo callen! Señor alcalde mayor, con vengancia a los ladrones, señor alcalde mayor, con vengancia a los ladrones, pobre que tiene un pedosita, que roban los corazones, que roban los corazones, señor alcalde mayor. Y una niña bonita, con el cielo, con el pelo castillo, y en la puntuación, y en la puntuación, y en la boca usted, a esa niña bonita, la quisiera ayudar. La muchacha de mi pueblo, huevos en abrilos de puente, lleva con mi chaqueta ronda, mi río de la mujer, mira que te alcanza, mira que te alcanza, disga el labio de los moigtos, traigo a las chaquetas ronda, te decía, con el olagro deni, mira que te alcanza, disga el labio de los moigtos, para que teличa y alhuelo fervore, en la ventanita ramita de flores, para que te apone y alhuelo fervore, por Großv revés en la juzgarida. ¡аниемoble! ¡Me cует! Gracias.